y que pues está actuando en estos primeros, en este primer partido, que enfrenta a Macedonia y a España. Les recuerdo que el equipo español es el actual campeón de Europa de esta categoría sub-16, están jugando con algunos hombres que ya estuvieron en ese campeonato europeo, ha habido un lanzamiento del español tras sorras, del jugador del Barcelona, y ahora quien ha lanzado ha sido Andriyewski, ha pegado en un jugador español y por tanto saca de esquina a favor de Macedonia. Junto a nosotros, ven ustedes ahí la alineación del equipo español, que está formada por Casillas en la portería, Mario Borja, José Granero, se sacó ya el córner sin consecuencias por fortuna para el equipo español, José, que va a estar por delante junto con Nelo, Corona, Capdevilla, Rubén Ortiz, tras sorras y Aganzo. Decía yo, cuando se va a sacar otra vez un segundo lugar aquí en Segovia, el otro equipo que va a tomar parte en la competición es el representante de Gales, el próximo jueves cuando vemos cómo se va Rubén, lanzamiento, y el portero de Macedonia, Zendeli, ha sido quien ha evitado ese tiro del jugador del Real Madrid, Aganzo, un hombre muy valiente, con muchos desparpazos, como decía Francia y Esteban, vemos esa acción por la banda izquierda, cómo Aganzo con potente zancada se prepara, va preparando su cuerpo al lanzamiento y el portero, y Sanquisteban que le dice a Borja que se vaya. ¿Por arriba de la barrera o por el palo? Pues vamos a ver, por arriba de la barrera y al palo. El portero aguantó, pero el lanzamiento de tras sorras, con alguna dificultad, qué bien la pega este hombre, ¿eh? Sí, pues la ha pegado en el cuello, en el pecho, si no, chicharro. Hombre, no sé lo que hace, pero bueno, no lo entiendo, sé que es un buen jugador, por los informes es la primera vez que voy a verle jugar, me han hablado muy bien de él, pero el tema de los mil millones, es que yo... Vamos. ¡Ay, qué poquito le faltó a ese balón de Capdevila! El maño. Ah, el maño, pues el maño. Sí, 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 qué poquito le faltó, lo vamos a ver ahí, qué bien hace la bicicleta y con la izquierda golpea en un defensor y la gran envergadura del portero es el que le hace llegar. Claro, le llega la envergadura, ese es un chaval que en el momento en que le entrena un poco el tema de la coordinación. Corona se va muy bien, rápido le ha visto tras sorras, le envía el balón, ahí falta, pero no quiere girarse al suelo, Corona está dentro de Corona, ¡ahí está! ¡Ahí está! ¡Dios mío, Dios mío! Lástima, porque eso era gol, pero el cabezazo de Aganzo dio en el portero. En el tobillo. Ahí estaba, ¿eh? Es que es tan grande, es impresionante, le pega, es como a los muñecos, le pegas, tú ves cuando vas a las tómbolas y pegas al muñeco, ¡pam! Qué jugada de Corona, qué remate, y además le da... En el tobillo, en el tobillo, que es la primera cosa que he visto. En la pierna, otra vez, ahí está, ¡al palo! Pero después de tocarla, no puede controlar, y saque de portería. Remató Vicen. Ese fue Aganzo. Aganzo, aganzo. Remata muy bien la cabeza, ¿eh? Pener tiempo de remató también. Está teniendo. Vamos, chavales. Está, está un poquito... Vemos la repetición. El portero que se quita el balón como benamente puede. Y aganzo. Carlos perder más tiempo. Y mira lo que le ha salido. Pues a ver, a ver cómo acaba esto. ¡Ojo! Fuera el juego, déjale fuera el juego. ¡Ojo! Muy listo Iker, muy listo Iker. Lo veíamos. Muy listo Iker. Excelente. Juega contra Sorras. Ya, vamos a ver ahora, cambiamos el juego. El cambio no llegó a su destinatario, que era Aganzo. Pero Kevin Iker, que le...